¡Rápido! ¡Venga! ¡Un saludo a nuestros... ¡Segundo grupo! ¡Nuestras maneguis! ¡Tercer grupo! ¡Los yanquis! ¡Nuestras burlés! ¡Cuarto grupo! ¡Eso es! ¡Con sensualidad! ¡Quinto grupo! ¡Nuestro grupo de Carolina! ¡Sí señor! ¡Liderada por ella! ¡Sesto grupo! ¡Las moninas! ¡Y como no! ¡El último y que os ha hecho reír! ¡Nuestros metrosexuales! ¡Con todos vosotros! ¡Espero que os haya gustado! ¡Muchas gracias! ¡Esto es un encanto! ¡Un beso! ¡Un beso al Poli! ¡Verdad! ¡En mi día! ¡Chicos! ¡Gracias a todos! ¡Y un saludo! ¡Espero que os haya gustado! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Heje dejen! ¡Étimo! ¡Gracias a todos!